La oferta corporativa de la corporación son cuatro materiales genéticos de cacao, cuatro variedades. Dos variedades de cacao, el TCS01 y TCS06, que significa teobroma, corpórica, la suiza 01 y 06, fueron registradas o tienen su registro ICA de mayo del 2014. Estas dos variedades son muy importantes y ya han sido adoptadas por los productores de cacao en la montaña santandereana y en el Magdalena Medina. Ese proceso de investigación inició básicamente desde el año 96 cuando Corpórica realizó o empezó a realizar las colectas de materiales genéticos mediante investigación participativa en fincas de productores, donde se evaluaron a través de varios años materiales genéticos que fueron traídos a colecciones de trabajo al Centro de Investigación de la Suiza y posteriores evaluaciones acá en el centro se identificaron ciertas variedades promisorias que se llevaron a pruebas de evaluación agronómica en diferentes ambientes para la montaña santandereana y el Magdalena Medina. Estos cacaos, el 06 y el 19, muestran cierta tolerancia a enfermedades como la molilla y escoba de brujo, que es el pan de cada día en nuestra zona. Esos materiales son más, incluso el 13, un poquito más resistentes a esa enfermedad. Eso es de acuerdo a las alturas, pero si yo por ejemplo tengo el 01, altura sobre el nivel del mar, sobre los 800 y 1000 metros, sobre el nivel del mar y 1200, el comportamiento va a ser mejor y va a ser mucho más resistente a cualquier tipo de enfermedad éstica. Estas variedades de cacao, como les decía, tienen un índice de grano bastante importante, hablamos del TCS 01 en promedio 3 gramos por grano, el TCS 06 2 gramos por grano, el TCS 13, 1.8 gramos por grano, el 19, 1.6 gramos por grano y desde el tema productivo, pues menor número de mazorcas para un kilo de cacao seco. Entonces hablamos desde 10 hasta 16 mazorcas para un kilo de cacao seco. Mientras que variedades tradicionales como el ICS 95 se requieren entre 20 o más de 20 mazorcas para un kilo de cacao. Entonces eso representa mayor rendimiento para los productores a la hora de cosechar y obtener grano de cacao seco. La capacitación es la misma que para cualquier tipo de cacao. Nosotros podemos hacer las mismas podas, la misma fertilización, la misma nutrición, el mismo control de malezas, el mismo control de monilia, todo eso mismo. Simplemente, como les decía antes, es que estos materiales son seccionales en tamaños de grano, en productividad, conservan esa forma de producir en cualquier tipo, en cualquier piso térmico. Entonces la idea es que nosotros podamos reemplazar esos cacaos comerciales por cacaos nuestros, que son cacaos regionales y que se han venido investigando desde hace más de 20 años para poderles entregar a los productores unos materiales tanto magníficos en producción y en calidad del almendro.